Bueno, a ver, Miguel Ángel, magnitudes directamente proporcionales, ¿vale? Un pone. Voy al cine, ¿cuánto vale una entera de al cine? 10 euros. Sí, hombre. 7, 10 euros. Vamos, yo voy a poner 6 euros por poner un número. 7, 10 euros. Si voy. Ponga a mí. Si va una persona, ¿cuánto paga? 6 euros. Si van dos o más. Una, 6 euros. 6 euros. ¿Y si van dos? 12 euros. Es más, ¿no? Sí. Cuanta más personas vayan, ¿qué pagan? ¿Más dinero o menos dinero? Más dinero. Si van cuatro o 24, ¿no? Y si van cinco y mi primo, que se hincha de comer, pues pagan por lo menos 800 euros. Pero bueno, me supone que no... Entonces, a más entrada... Chau, ¿bás hace algo o no? Yo no te he visto el papel ni nada, ¿no? No, no. ¿Hoy? Confianza completa, a ver si me estoy equivocando. No, no, si es cierto, me corto. ¿Ingeniero y el libro? ¿En mi casa no estoy leyendo? Sí. ¿Y lo que no? Mi madre me preguntó todo el amor, me preguntó todo el amor. Pero yo no hablo con tu madre. ¿Qué te viene la foto? A más entrada, a más dinero. Pues cuando a más de una cosa, hay más de otra, son magnitudes directamente proporcionales. Por ejemplo... A más amor... No, pero... A más amor... ¿Pero tú has estudiado? Sí. Pues ya está, tú eres de puta madre. Sí, pero tenía ganas de quitarme. Eso está bien, Raúl. Esta es una actitud de empollón. Vamos bien. A más amor, más beso, ¿no? ¿Qué estás mojado, qué? Yo le dije a Raúl. Eso te has asustado ahí. A más... Cazolina. Más criómetro. Más criómetro, haces cosas, ¿verdad? A más... ¿Pero? Puedes ver. Bueno, que no tenía nada para pelote. ¿Ves? Se me va a abrir. Que pela, te cuesta lo mismo. ¿Ves? Ahí no... A más pelo... ¿Cómo decías? ¿Dónde está? ¿Dónde hay pelo hay... Hay brano. Donde hay pelo hay alegría, más pelo, más alegría. No me preguntes por qué, pero Dios sabe, no sé a qué se referirán. Más horas estudiando... Más notas. Más notas, menos más, porque parece que los de pastillerato se lo olvidan, se creen que es al revés, cuanto menos horas estudiando, más notas saco. Es una cosa rarísima. Ya está. ¿Qué? Esa es la primera parte. Está tirado.